Bueno, vamos a dar inicio a esta jornada de hoy dentro del marco de lo que es la especialización en atención temprana en fonaudiología. Un poco la idea es cerrar el año con esta propuesta y bueno, el próximo año vamos a tener algunos encuentros más frecuentes. La idea es poder acercar esta mirada en relación al quehacer fonaudiológico que va más allá, por allí de las especialidades tan conocidas. Entonces la atención temprana realmente es un lugar que convoca a la primera infancia y donde el fonaudiólogo tiene un quehacer importantísimo. Así que un poco la idea de hoy es empezar a compartir estos escenarios. A ver, vamos a ver la pantalla. Control L. Bueno, buenísimo. Bueno, quien me acompaña es un placer presentarla a la doctora Nora Sinopoli, que ella está a cargo de la práctica profesional intensiva dentro de la especialización y también está a cargo de diferentes seminarios. Bueno, en relación a esta presentación no tenemos ningún conflicto de interés. Y un poco vamos a empezar este recorrido cuando uno dice fonaudiólogo y si nos presentan y nos posicionamos adelante de alguien, ¿qué es lo que hace un fonaudiólogo ahí? Es para enseñar a hablar, para enseñar a hablar. Y es cuando no le sale la R. Y por ahí si hay alguna cuestión en relación a la alimentación. Y es como que algo de alguna audiometría, por ahí algún arriesgado más. Y ahí quedó. Entonces, realmente somos especialistas en la comunicación con todo lo que eso implica. Entonces, yo digo, un fonaudiólogo nada más que succión, deglución, lenguaje. Y un montón de interrogantes. ¿Qué pasa cuando, si hablamos de infancias, y sabemos que este periodo de la primera infancia es aquel comprendido entre los 0 y 6 años, ¿qué pasa con el recién nacido? ¿Tiene acceso a un fonaudiólogo a intervenir en este escenario en relación al recién nacido? ¿Qué pasa con un niño de 1 o 2 años? ¿Qué pasa cuando hay alguna dificultad y está en internación conjunta el bebé y la mamá? ¿Qué pasa a nivel de la educación? ¿Un fonaudiólogo es convocado dentro de este escenario? Y bueno, numerosos cuestionamientos van haciendo que empecemos a despuntar esto. Si nos posicionamos en lo que es la palabra infancia, la palabra infancia proviene del latín y significa infans. Infans significa sin lenguaje. Ahora, ¿no hay comunicación si no hay lenguaje? Bueno, sabemos que la comunicación, y esto en el transcurso de lo que ha sido la formación de grado de todos, hablamos de un lenguaje que es un lenguaje no verbal, sabemos que hay sí, sabemos que hay gestos, sabemos que hay un montón de señales donde podemos decir que se está iniciando un proceso de comunicación. ¿Y este proceso de comunicación? ¿Cuándo se inicia? Bueno, este proceso de comunicación se inicia, ¿tiene pilas? Desde la concepción, es decir, hay todo un repertorio, hay todo un repertorio prenatal donde hay un registro por parte de la mamá en relación a los movimientos fetales. Es muy frecuente cuando uno está con una embarazada que dice, uy, ahora se movió, este es el codo, este es el piecito. Y así sucesivamente. Entonces, este sistema de señales donde la mamá va captando todo lo que el recién nacido va a ir proyectando en relación a todo ese engrama prenatal, va a ser, ¿no es cierto?, la encargada de decodificar, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando con este niño. Bueno, a ver un segundito porque... A ver, un segundito por favor. Bueno, entonces, todo esto tiene su inicio en la etapa prenatal, como dijimos, posnatalmente va a ser la mamá también la encargada de ir dando todo este sistema de comunicación que se establece en relación al bebé. ¿Y cómo lo hace? Bueno, fundamentalmente hay un momento, que es el momento, así como el momento de oro, que es cuando el recién nacido es puesto al pecho de la mamá. Esto en una situación de parto, el bebé es puesto al pecho de la mamá, ¿y qué es lo que hace? Hace todo un movimiento de reptación donde intenta, ¿no es cierto?, aproximarse a los indicadores prenatales que ya conocía, que son la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el olor materno, y hay todo un movimiento de reptación y muchas veces alcanza al pecho materno con un movimiento de la amiga. Entonces la mamá, ¿qué es lo que estaría haciendo? Estaría un poco regulando todas esas acciones, diciendo, uy, querés venir con mamá, ahora querés tal cosa, ahora tal otra. Entonces, y todo esto, ¿no es cierto?, comienza a partir de algo que el recién nacido trae. Toda esta comunicación preverbal comienza con todas estas actividades innatas que lo acompañan. ¿Cuáles son? La alimentación, fundamentalmente, el llanto, los movimientos corporales, por allí está con un dolor cólico, hiperactiende y se tira para atrás, por allí está con una situación de mayor confort y lo vemos como más relajado. En un recién nacido de término, verlo más relajado es con ese predominio de la conducta flexora. Pasamos a la otra. Entonces, esta mamá que va a ir, no, no, sí, bueno, bueno, vamos a, vamos a seguir, vamos a seguir. Entonces, esta mamá que va a ir regulando y que va a ir decodificando, es este primer adulto significativo de referencia que el niño encuentra y es este adulto donde se va a reflejar. El primer lugar donde se refleja un niño es en el rostro materno y dentro del rostro materno este espejo lo encuentra en los ojos, en la mirada. Y la mamá, al referirse a él, va poniendo determinada entonación, determinada cadencia y realmente hay todo un feedback donde la voz de la mamá, cuando va diciendo ahora tenés hambre, cuando el bebé está llorando, espera un ratito que vamos a preparar el biberón o si lo prende al pecho, bueno, 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 ya viene mamá, ya esto, ya lo otro. Cuando el bebé va escuchando toda esta cadencia, toda esta sintonía, va empezando cómo a poder bajar un poquitito y va empezando a iniciar algo que es fundamental dentro de lo que es los primeros años de los niños y es la capacidad de... En este momento decimos, bueno, hay un montón de chicos desregulados, hay un montón de chicos que realmente no vemos que tengan freno inhibitorio y demás. Y bueno, todo esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con este comienzo de lo que es la capacidad de regular. Bueno, a ver, vamos a... Sí, anda pasándolo porque lamentablemente nos ha fallado la tecnología. Ahí sí, bueno, perfecto. Bueno, esto un poquitito ya lo vimos, esta interacción tónica postural del feto y la mamá que yo les decía que se iniciaba prenatalmente y cuando les decía acá es la piernita o el piecito y demás. Estos indicadores fisiológicos ya los vimos y bueno, vamos a detenernos un minutito en cómo se da este inicio en relación a este proceso de comunicación. El útero es la primera experiencia que el feto, el ser humano que está en pleno proceso de gestación, ¿no es cierto?, recibe como información y es el ecosistema donde tiene todas sus necesidades cubiertas y tiene la competencia para poder desarrollarse allí. ¿Y por qué digo esto y lo remarco? ¿Qué pasa cuando un niño nace antes de tiempo? ¿Qué pasa cuando estamos en presencia de un recién nacido prematuro? Bueno, se vio interrumpido esto. Todas estas percepciones sensoriales, ¿no es cierto?, que están presentes intraútero y hay un montón de estudios que reflejan esto. Es decir, por ejemplo, pasar cuando se va haciendo una ecografía, un estímulo lumínico, el feto lo primero que hace es tener una actitud de sorpresa, volvemos a pasar este efecto lumínico un poco más intenso y lo que hace es como cierta actitud de retirada. Y si volvemos a pasar un efecto lumínico más intenso, lo que hace es tener toda una sensación así de, es tener una neuroconducta de protección en relación a esa sensación de ese, no es cierto, estímulo lumínico que se convirtió en nocivo. Entonces hay todo un aprendizaje prenatal y en el útero tienen que estar dadas estas condiciones que son la penumbra, poder flotar sin que tener que luchar contra la fuerza de la gravedad y demás. Entonces vemos que este primer contexto es el contexto y el entorno que le da la competencia. Competencia que después vamos a ver cómo se reflejan en las posteriores conductas postnatales. Entonces, acá adentro es el lugar ideal, puede recibir toda la información sensorial y puede procesar todos esos estímulos de manera adecuada, porque hasta cuando un estímulo se convierte en nocivo, tiene la capacidad de alejarse y de protegerse. Hay un montón de estudios aportados por la neurofisiología, Levin es uno de ellos, que es un neurofisiólogo francés, donde relata esto, relata también la neuroconducta en relación al sonido. También hay estudios que se han hecho, por ejemplo, cuando se les leía una historia, un cuento o la mamá creó una determinada canción inútero, y cuando nacía el bebé, esta canción o esta historia leída por la mamá, se le ponía por la voz materna y por otra voz femenina, y había como cierta respuesta, cierta reacción, hacia el lugar de donde provenía la voz de su mamá. Entonces, bueno, vemos cómo realmente hay un aprendizaje prenatal y que hay capacidades fetales. Entonces, para que esto se dé intrauterinamente, necesitamos que se den todos estos procesos de maduración y de desarrollo. Estos procesos de maduración y de desarrollo van a involucrar al sistema nervioso central y van a involucrar a todos los sistemas sensoriales. Audición, visión, olfato, gusto. Lo propioceptivo. Todo, 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 todo esto tiene que darse de una manera, que tiene que ser secuencial, tiene que ser integral e integrada. Si bien hay un tiempo para nacer, y sabemos que el recién nacido es competente, cuando nace entre las 38 y 40 semanas, también hay un orden de jerarquía en relación a los procesos de maduración y de desarrollo. Los sistemas sensoriales, el más arcaico de todos los sistemas es el sistema olfatorio, ya a partir de las 5 semanas de edad gestacional hay terminaciones olfatorias en la región posterior nasal, y a las 8 semanas, entre las 7 y las 8 semanas, hay terminaciones proprioceptivas alrededor de la boca para estar totalmente diseminadas por todo el cuerpo a las 20 semanas. Bueno, el laberinto que juntamente con el cerebelo y con la información visual van a regular el equilibrio, ya a partir de las 12 semanas hay maduración del laberinto. Y bueno, y todo esto va a tener un orden de jerarquía en cuanto a lo que es el proceso de maduración y en cuanto a lo que es los trimestres. Hay como una línea ontogénica que va a estar determinada por los trimestres, y obviamente que tiene que estar determinada por los trimestres, ¿por qué? Porque a medida que avanza en edad gestacional, avanzan, no es cierto, los procesos de maduración y de desarrollo intraútero. Entonces, en un primer trimestre entrarían todo este proceso de maduración y de desarrollo. En el segundo trimestre los sistemas sensoriales entran en funcionamiento, y en un tercer trimestre se dan todos estos procesos de integración. Y bueno, paralelamente con estos sistemas sensoriales, esto se va dando todo en paralelo, están divididos así como para que podamos comprenderlos, pero fíjense, ¿qué va pasando? Nosotros teníamos este embrión trilaminar que va a empezar todos los procesos que tienen que ver con la formación de surcos, con los plegamientos, se va a dividir, se va a cerrar esto, se va a constituir esto neural, y se van a dar los procesos de migración, neuroporo anterior y neuroporo posterior. Eso en el transcurso de toda la gestación. Pero las neuronas, a medida que vamos avanzando en trimestre, ¿qué van empezando a hacer? Van aumentando, se van reproduciendo cada vez más, aparece más sinapsis, se van consolidando nuevas funciones, aparece lo que es la muerte celular programada, lo que es la apoptosis, pero fíjense en relación al cerebro, algo que realmente es muy importante, y esto para cuando trabajamos con recién nacidos prematuros, pensemos en esta imagen de los cerebritos. Hay una característica, y es que el cerebro entre las 20 y las 26 semanas es un cerebro liso, porque todo este proceso que yo les decía en relación a las neuronas, se está gestando. Entonces, toda esa arquitectura cerebral, con toda esta oleada de neuronas, se va a ir, ¿no es cierto?, afianzando y se van a ir constituyendo la arquitectura cerebral y formando los surcos y las circunvoluciones entre las 32 y las 35 semanas. Pero fíjense, este cerebro de 35 semanas, ¿no es cierto?, no tiene la arquitectura, no tiene esa estructura que vemos en el cerebro de 40 semanas, con todos los surcos y las circunvoluciones, que es muy similar al cerebro del adulto. Entonces, pasar de este ambiente intrauterino, el extrauterino viene de la mano del trabajo, del trabajo para el recién nacido, independientemente de la edad gestacional. Es un proceso de adaptación, tiene que comenzar a respirar por él mismo, tiene que regular temperatura, tiene que adaptarse a un ambiente que es frío, que es muy luminoso, tiene que empezar a luchar contra la fuerza de la gravedad, y tiene que empezar, ¿no es cierto?, a experimentar manipulaciones e intervenciones que muchas veces se pueden asociar con estímulos dolorosos. A menor edad gestacional, esto es realmente altamente, altamente más nocivo. ¿Por qué? Porque contrario a lo que se pensaba, un recién nacido prematuro, no es que no tenga la capacidad de percibir los estímulos, al contrario, los percibe, pero con algo que tiene una característica, y la característica que tiene es que no tiene filtro, es decir, no tiene la capacidad de modular la información sensorial. ¿Por qué? Porque nació antes de entrar en el último trimestre, que es cuando se dan todos esos procesos en relación a la organización que yo les decía anteriormente. Entonces, bueno, esto un poquitito yo se los dije, este contacto piel a piel con su mamá realmente, una vez nacido, es como la hora de oro, porque realmente le permite establecer contacto, y le permite realmente poder iniciar este proceso comunicacional que es la interacción neonatal. Entonces, necesitamos a un cerebro que está en pleno proceso de desarrollo y que tiene que estar indemne. Por eso, en los bebés prematuros o con alguna injuria en relación a lo pre o perinatal, realmente es un escenario que tenemos que cuidar y que tenemos que acomodar. ¿Por qué? Porque como yo les decía, no existe esa posibilidad de modular la información sensorial, entonces los estímulos deben llegar de una manera adecuada. Entonces, durante el primer mes de vida, que hay un largo proceso, que es un mes y es larguísimo, porque tiene que empezar esta adaptación a este mundo extrauterino para que se den estos procesos de co-regulación. Y bueno, los sistemas sensoriales, en el de término, están preparados, pero ¿qué pasa? Tienen que empezar a estar expuestos a toda esa información sensorial y a poder dar la respuesta que el medio le exige, esa respuesta correcta. Y eso es lo que conocemos como la integración neurosensorial. Entonces, es un proceso que se va a ir dando paulatinamente y que va acompañado de todos los procesos del desarrollo. Y esto piénsalo en el futuro, no solamente en lo inmediato. La integración sensorial la necesitamos desde los primeros veces hasta el transcurso de la vida. ¿Cómo este niño va a sentarse? ¿Cómo va a lograr las posiciones intermedias? ¿Qué pasa con la información óptica? ¿Qué pasa? ¿Cómo logra las posiciones intermedias? Y hay un otro significativo que lo llama, que le dice dale, vení, animate. ¿Qué va pasando con la función alimentaria? Donde van a comprometerse todos los sistemas sensoriales. Entonces, como ven, hay un montón de indicios, hay un montón de indicadores que no vienen de la mano de lo lingüístico puro y que está establecido ya desde etapas muy, muy tempranas. Entonces, vemos que hay neuroconductas que preceden a lo que sería el código lingüístico. Y bueno, un poquitito, ya se los dije al inicio, lo que son los comportamientos maternos que son clave en cuanto a la entonación, la forma en que es llamado el niño, el contexto en el que lo va diciendo la mamá. Y bueno, todo esto, todo esto de que el niño es en la madre y la madre es en el niño, en esta relación única y simbiótica que observamos en esta primera etapa, ha sido denominado diálogo tónico, donde se habla de un proceso de asimilación y de acomodación. El niño es en el cuerpo de la madre y la madre acomoda el cuerpo del niño. Esto lo vemos, pero en diferentes situaciones. ¿Cuántas veces vemos las mamás que están sentadas como en una puntita así con la pierna, el bracito, y el bebé está totalmente estirado y demás? Y entonces, no, no, no. Uno muchas veces dice, pero no, no, si me muevo, se despierta. No, no, a él le gusta así, no. Ella realmente es como que hay una situación donde uno realmente ve cómo se da esta sincronía, que es como un baile. Es decir, el bebé hace, la mamá decodifica y acomoda. La mamá por allí hace y el bebé también va acomodando de manera sincrónica en el cuerpo de la madre. Entonces hay un intercambio, un fluir, ¿no es cierto?, de conductas, de mayor regulación, de menos regulación, de tensión, de relajación. Entonces, dentro de todo este proceso y dentro de todo este intercambio se ubica el desarrollo. Y bueno, el desarrollo es clave en lo que son estos primeros años de vida. Fundamentalmente son claves en estos primeros tres años, donde realmente sabemos que el más inmaduro de todos los sistemas es el sistema nervioso central y que termina su proceso de maduración y de desarrollo posnatalmente, tanto para el bebé de término como para el bebé pretérmino. Entonces, también tenemos que estar muy atentos en estos primeros años a lo que son estas ventanas de oportunidad. Estas ventanas de oportunidad donde hay, digamos, como digo, siempre tienen fecha de vencimiento, es decir, determinadas habilidades tienen que lograrse en un determinado tiempo. Y bueno, realmente la adquisición de las habilidades son claves en estas ventanas de oportunidad. También tengamos en cuenta que no seguir a la media esperable para la edad, esto que tantas veces nos repetimos o decimos, no siempre viene de la mano del índice de lo anormal. Tenemos que tener en cuenta que en los bebés prematuros, hasta los 24 meses, hacemos el ajuste por prematurez, y que hay variancias del desarrollo. Estas variancias del desarrollo también, quienes trabajamos en primera infancia, tenemos que estar como muy familiarizados con ellas y que tienen que ver con algunas formas de gateo, con algunas formas de bipedestación, con determinadas cuestiones en relación, no es cierto, a la forma de llamarla a la mamá, en gestos, bueno, la singularidad de cada niño. Nunca me voy a olvidar yo, un pacientito en el consultorio, que la mamá decía, decíle, decíle, Estela, ¿cómo haces chau? Y él hacía chau así. Y eso, a ver, ¿dónde está escrito que el chau, sí, universalmente uno dice chau así? Pero para él había toda una decodificación que decir chau era así. Y bueno, y fue creciendo diciendo chau así, después empezó a saludar con las dos manos y después con una mano. Y eso es una variancia del desarrollo. ¿Es anormal? No, no es anormal. Entonces, también esto, de que un signo por sí mismo no hace a lo que es un diagnóstico. No nos apuremos en etiquetar a los niños de primera infancia. Un signo es un signo y uno lo ve dentro de todo este niño, dentro de este contexto familiar, social, cultural. Y bueno, entonces vimos que desde los primeros días el niño se comunica postezando, estirándose, llorando. Bueno, y es la mamá quien va a ir decodificando y dice, no, no, ahora ponelo de determinada manera. No, le duele la panza, no le gusta que caminen así. No, apagale la luz. Nunca se va a dormir si te mueves tanto. Entonces, porque hubo todo este aprendizaje y todo este conocimiento. Entonces, también, dentro de este aprendizaje, el recién nacido es un niño inteligente y sabe que a través del llanto y a determinadas inflexiones del llanto porque la mamá decodifica porque el bebé no llora siempre de la misma manera. Entonces, el recién nacido aprende que a través del llanto o a través de determinadas conductas en relación a lo motor, a lo gestual y demás, hay un adulto significativo que va decodificando. Y es esto, Wolf hace una clasificación en relación al llanto muy muy interesante y donde las mamás intuitivamente lo decodifican y sin realmente tener conocimiento de esto. Pero hay un llanto que es más del orden del dolor, hay un llanto que es de hambre y llora de determinada manera cuando está sucio y llora de otra manera cuando quiere estar a upa y necesita no es cierto esta contención. Entonces, un niño se desarrolla dentro de lo que son los contextos naturales. ¿Y cuáles son los contextos naturales de desarrollo? La familia, el barrio, la escuela, esos son los contextos naturales. Ahora, ¿qué pasa cuando el desarrollo empieza de una manera diferente y no empieza dentro de ese contexto natural que es que el recién nacido expuesto a upa de su mamá de allí luego del parto se va a lo que va a ser esa internación conjunta y de allí se va a su... Para comprender el contexto me gustó compartir lo que es la definición del contexto que es el conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se puede comprender correctamente. realmente comprende el contexto aquel que atravesó por determinada situación y que la vivió y que fue parte. Esto, un ejemplo de esto es lo que sucede en la neonatología con los papás cuando están, no es cierto, con el bebé internado entre ellos organizan todo un grupo como de apoyo y de sostén donde arman un grupo de WhatsApp donde se reúnen independientemente de que esto esté dado en relación a lo que puede ser que el servicio cuente con reuniones de apoyo y demás pero entre ellos hay como una comunión especial y también la vivencia emocional es una vivencia especial porque la la angustia de uno se convierte en angustia de todos y donde no es cierto la alegría de uno es la alegría de todos bueno y bueno hay contextos que son contextos favorecedores y hay contextos que son contextos adversos y se juegan un montón de situaciones que tienen que ver con el momento histórico social geográfico no es lo mismo vivir en una zona céntrica y tener un hospital a 15 minutos a tener alguna dificultad y vivir en una zona alejada en una zona del interior donde no tengo una alta complejidad para ser asistido eso también va a ir marcando bueno pasamelo hay algo que no bueno entonces todos los contextos inciden y se desarrollan y tienen una relación directa en lo que es el desarrollo de un niño y esto a ver pensémoslo un niño que nace en un ambiente de vulnerabilidad por más que tenga factores protectores y haya un adulto significativo y demás si realmente el niño está atravesando una situación donde no se alimenta correctamente todos los días y bueno realmente tengo el factor de protección que es tener un buen vínculo con mi mamá y con mi papá pero tengo la adversidad de lo que significa la desnutrición entonces bueno realmente pensar en esta pluralidad de contextos entonces desde la atención temprana podemos decir que tenemos numerosos contextos tenemos el contexto hospitalario tenemos el contexto escolar tenemos el familiar el social el geográfico el histórico y todos estos contextos van a incidir en los procesos de desarrollo del niño entonces ¿qué es lo que tenemos que rescatar? bueno contexto biológico edad gestacional es clave injuria pre o perinatal o post natal es un poco no nos vamos a detener pero tener muy presentes factores de riesgo de lo biológico bueno en relación a lo social los contextos de vulnerabilidad en relación a lo geográfico las distancias que muchas veces marcan las dificultades para poder acceder a lo que es un sistema de salud y bueno en relación a lo histórico lo que nos toca vivir ahora tener muy presente que los contextos son numerosos pero que las modalidades comunicacionales que se juegan que se juegan en cada familia son singulares aunque se compartan los contextos y bueno el recién nacido prematuro viene a un contexto a un contexto hospitalario porque nace y es internado en lo que es la neonatología y vive una experiencia sensorial diferente y esta es la experiencia sensorial diferente que va a vivir en relación a la edad gestacional apenas a veces se lo muestran a la mamá apenas nace muchas veces no es posible ponerlos en el pecho materno y bueno todo lo que sería esa envoltura por parte de la mamá se ve con estos obstáculos que van a interponerse en lo que va a ser esta vincularidad en lo que va a ser esta interacción y que son estos elementos bueno los electrodos las telas de Siva la asistencia respiratoria mecánica los pinchazos o sea las pruebas de laboratorio bueno el no respeto por el sueño profundo las vías toda esa experiencia sensorial marca la diferencia y bueno y está atravesado por numerosas demandas las demandas del medio no más de lo que significa respirar por el mismo como yo les decía luchar contra la fuerza de la gravedad que no lo dejen dormir adaptarse a toda la información sensorial de la neo luces sonidos manipulaciones situaciones de estrés de dolor entonces qué es lo que va a tener que hacer y va a tener que trabajar un montón va a tener que trabajar un montón en primer lugar para poder lograr esa estabilidad homeostática y bueno una vez que logre esa estabilidad va a poder empezar a iniciar ese camino que lo lleve a lo que son los procesos de regulación pudiendo procesar de manera adecuada la información sensorial que el ambiente le va dando un ambiente que vamos a cuidar y este proceso no lo va a hacer solo necesita de ustedes necesita de ese andamiaje de los profesionales entonces nos posicionamos con una atención individualizada en relación al recién nacido prematuro donde vamos a tener en cuenta todo lo que consideremos que sea imprescindible para prevenir que este cerebro inmaduro sea dañado por toda esa información sensorial vamos a organizar los momentos de intervención vamos a tener en cuenta de poder estructurar un protocolo para intervenir que sea adecuado y oportuno individual e individualizado que sea nada más que para este niño vamos en todo momento a promover lo que va a ser el contacto piel a piel y por más que el servicio cuente con un programa de contención y de ayuda a los papás lo que vamos a hacer es tener un escucho a nosotros como para poder ser el nexo entre estos papás y todo el equipo de salud entonces se van a imponer diferentes abordajes estos abordajes son individuales e individualizados porque tienen esa impronta de la singularidad que les decía hace un ratito entonces bueno qué contextos y que haceres tenemos inherentes a esta práctica profesional del fonaudiólogo un fonaudiólogo que tiene que estar especializado en este abordaje en lo que es la atención temprana y bueno un poco acá intenté resumir pensemos en el núcleo está la atención temprana en la parte central y después vemos consultorio de seguimiento rehabilitación unidad de cuidados intensivos neonatales unidad terapéutica consultorio terapia intensiva neonatal en cuanto a pediatría centros de estimulación un servicio una unidad estamos dentro de una estamos dentro de un ámbito hospitalario estamos dentro de un ámbito con internación sin internación fíjense todos los escenarios posibles que tenemos como para poder ejercer nuestra práctica y bueno la atención temprana fue evolucionando bajo la influencia de cuatro campos fundamentales y diferentes en un principio lo que fue la educación infantil temprana y esto ya lo vemos no es cierto con la influencia en el siglo XVI y XVII de lo que significaron los posicionamientos filosóficos comeños y demás en relación a lo que era esta mirada en relación al niño ¿no es cierto? y como por ejemplo Pestalozzi hablaba de promover las actividades educadoras en las madres en relación a niños cuando había alguna dificultad y como en Alemania todo esto se inicia con lo que es la educación infantil temprana en relación a los niños hipoacúsicos o sea Estados Unidos como surge con toda esta cuestión de la situación en cuanto al riesgo ambiental y siempre a través de acciones promovedoras de educación entonces educación infantil temprana los servicios de salud materno infantil es allí donde se gesta esta cuestión de lo que es el parto esta cuestión del acompañamiento cuando había alguna patología ya instalada como cobra impulso lo que son los paradigmas de lo que es la educación especial y bueno fundamentalmente también lo que marca la clave en cuanto a que hoy podamos hablar de atención temprana es las investigaciones en relación a lo que es el desarrollo del niño entonces llegar a este concepto de atención temprana no fue fácil no fue fácil se hablaba de estimulación temprana se hablaba de diferentes intervenciones en relación a un sentido unidireccional que era el niño y bueno esta mirada de la atención temprana viene con un cambio paradigmático y es que supera va más allá del concepto de estimulación y también va más allá de esta mirada unidireccional en relación al niño tiene en cuenta al niño la familia y tiene en cuenta el contexto de desarrollo del niño y también hay un cambio en cuanto a este concepto que es yo diría dentro de lo clínico rehabilitatorio y en un comienzo hay una mirada hacia un modelo más psicopedagógico modelo que con el devenir de los años fue cambiando y hay un montón de modelos porque está el modelo ecológico está el modelo transaccional está el modelo interactivo hay un montón de modelos y en este momento trabajamos dentro de lo que son estos modelos biopsicosociales teniendo en cuenta todo lo que son los procesos de interacción los procesos ecológicos no es lo mismo el niño que vive en una zona industrializada al niño que vive en una zona rural no es lo mismo un niño que para poder asistir a un tratamiento toma un colectivo y está en 10 minutos al niño que tiene que viajar para poder acceder a un tratamiento no es lo mismo acceder a un turno con una frecuencia con regularidad y de manera sistemática a que hoy faltaste y pasaste a lista de espera y vas a poder recibir la atención cuando otra vez es el turno es decir otra vez volviste atrás el juego de la boca volviste atrás otra vez a la cola entonces bueno todos estos todos estos modelos y todo esto que yo les fui contando nos permiten que hoy nos posicionemos en esta atención templana dentro de este marco disciplinar con una característica que no apuntamos solamente al niño con alguna discapacidad tenemos una vertiente que es del orden de lo preventivo entonces esto también es una diferencia coyuntural importantísima en relación a lo que décadas atrás se hablaba y en lo que relaciona a lo que años atrás se trabajaba bueno un poco en relación a esta parte histórica se las comenté pero no quiero dejar de mencionar a nivel a nivel de lo que significó en la Argentina los aportes de la doctora Lidia Coriat que trabajaba en el hospital de Ricardo Gutiérrez y fue ella un poco la primera en imponer este modelo de trabajo para bebés esta clínica en relación al bebé y ella lo hace accediendo a intervenciones en cuanto al desarrollo temprano para niños portadores de síndrome de Down y bueno y siguió pasando el tiempo y nos seguimos amigando y nos seguimos por ahí enojando con algunas definiciones pero al día de hoy creo que ya desde el año 2005 cuando España un poco comparte el trabajo realizado en las diferentes comunidades y saca el libro blanco de atención temprana y nos muestra esta definición en este momento me parece que es la más representativa entonces ellos se promueven en favor de la atención temprana como intervenciones que están dirigidas a la población infantil dentro de lo que es esta primera infancia este rango etario de 0 a 6 años también diferencia sustancial entre los conceptos que se manejaban en relación a estimulación temprana que tenía un abordaje mucho más acorde mucho más acotado que era hasta los 3 años y bueno estas intervenciones están dirigidas no solo al niño sino también a la familia y tiene en cuenta los entornos y el entorno que más tiene en cuenta es el entorno natural que acompaña al niño que es la familia dentro del ámbito geográfico donde viven y donde se realizan la mayoría de las actividades y también tiene en cuenta estas dos vertientes porque dice que el objetivo es dar respuesta lo más pronto es esto que yo decía hace un rato estas necesidades transitorias estas cuestiones que muchas veces sabemos que van a revertir esta hipotonía que es una hipotonía fisiológica que va a acompañar al prematuro los primeros meses pero sabemos que va a revertir estas cuestiones que tenemos que ver como variancias del desarrollo y si revierten entonces también esta mirada va dirigida a esa población de niños que antes no era tenido en cuenta si no eran portador de determinada patología entonces va dirigida a estos niños y va dirigida también dentro de lo que es la vertiente rehabilitatoria a los niños portadores de algún estigma de algún síndrome genético o de alguna capacidad o al grupo a ese grupo control a ese grupo de seguimiento que voy a tener esa mirada tan atenta que puede un poco revertir o no la sintomatología y establecer alguna patología ahora también es clave cómo se posiciona el libro blanco en relación a la conformación de equipos no se habla más de equipos multidisciplinarios paradigma del modelo médico hegemónico de la década del 50 sino que habla que todas estas intervenciones tienen que estar planificadas por un equipo cuya modalidad tiene que ser inter o transdisciplinaria y bueno va a estar dirigida a todo este rango etario a toda esta población para que podamos hacer esta detección ¿no es cierto? de manera oportuna y realmente podamos posicionarnos en ese eje paradigmático de lo que es la prevención entonces según Teodor Topse él clasifica un poco la población la estratifica en relación a lo que vamos a atender desde la atención temprana en niños con riesgos establecidos en niños con riesgos biológicos del orden del hombre y en niños con riesgos ambientales un poco como para ir cerrando todos estos ejemplos que fuimos hablando me voy a detener en estos niños con riesgo ambiental porque me parece importantísimo lo que él plantea en relación a esta problemática inmigratoria o étnica en este momento no solo en nuestro país sino que mundialmente hay todo un proceso de migración y demás y bueno amerita que nosotros tengamos en cuenta esto porque es un niño que es sacado de su contexto natural y entonces tenemos que ver de qué manera vamos a hacer ese andamiaje esa transición para este nuevo contexto y bueno a través del seguimiento que vamos a hacer vamos a controlar vamos a acompañar para que todos estos niños que han salido que son egresados de una situación de riesgo no es cierto o que son portadores de alguna lesión a nivel de su sistema nervioso central o que son portadores como les decía antes de un síndrome genético reciban la atención adecuada y oportuna ya sea del orden de lo rehabilitatorio o aquellos niños que pueden ser susceptibles de portar alguna dificultad dentro de la vertiente preventiva ir a rehabilitación no significa no ir a seguimiento el seguimiento es un monitoreo que se va haciendo y que hay programas de seguimiento y hay un calendario de seguimiento que es importante acompañar entonces dos vertientes atentos a que estas vertientes no es que hoy es preventiva y no pasó a ser rehabilitatoria nunca atentos a que esta vertiente preventiva muchas veces muchas veces vira hacia lo que son los procesos de intervención y de rehabilitación en relación al niño bueno y en cuanto a los ámbitos de intervención en práctica tenemos que puede ser un ámbito no institucional puede ser dada en un consultorio privado puede ser un ámbito institucional dentro de un hospital dentro de un sanatorio dentro de lo que es la salud pública de lo que es la salud privada y bueno puede ser con internación o sin internación dentro de lo que del rango etario que nosotros manejamos en relación a la internación puede ser un niño que esté en la unidad de cuidados intensivos neonatales un niño que esté en la unidad de terapia intensiva pediátrica o un niño que esté en la internación común y en cuanto a los ámbitos institucionales muchas veces la atención temprana puede ser un departamento o puede ser un servicio dentro de un departamento muchas veces es como que se depende de la rama de algún departamento como puede ser rehabilitación o como puede ser diagnóstico y tratamiento como puede ser salud mental y muchas veces es un servicio dentro de un centro especializado dentro de lo que es un centro de atención temprana y muchas veces es un servicio que se presta a domicilio porque los niños muchas veces se van y no se van como queremos que se vayan no se van todos bien a la casa muchas veces ya no se justifica el niño está listo como para irse a su hogar pero con soporte tecnológico entonces algún miembro del equipo de atención temprana es quien va a domicilio quien va acompañando y va haciendo todo este andamiaje en relación a los papás se planean qué terapias se van priorizando y bueno es como que acompañamos en el hogar esta internación domiciliaria y bueno el consultorio de seguimiento que es parte de esta mirada en relación a la atención temprana y en cuanto al nivel de acción de los escenarios tenemos un nivel de acción que es en relación al sujeto de intervención tenemos un nivel de intervención que es en relación al niño y a la familia y bueno también un nivel que es trans y que van a ser todas las transformaciones de este niño en determinados contextos ahora estos niveles no es que bueno ahora hago en relación al niño bueno ahora hago en relación al niño y a la familia y a otros elementos bueno y ahora hago toda la sumatoria de todas estas transformaciones en relación a la intervención sino que se van dando de una manera sinérgica y de una manera global esto es simplemente para que ustedes se planteen cómo van a pensar las intervenciones en relación a la práctica tener en cuenta que hay diferentes formas de nacer y que tenemos que tener un respeto y un cuidado cultural apropiado de cada familia de cada niño de cada contexto porque hay diferentes entornos hay diferentes niños hay diferentes familias hay diferentes interacciones hay diferentes miradas y toda la suma de todo esto me da algo que es maravilloso y que son los modelos comunicacionales y se inauguran nuevos modelos comunicacionales los que me han padecido en la especialización saben que hay un seminario que es modelos comunicacionales y que realmente la verdad que ahondamos mucho en esto porque esto es parte de este cambio paradigmático entonces vamos a intervenir centrados en la familia y en el niño a través de lo que es la interacción fundamentalmente apostamos a esta interacción de la diada con el andamiaje de los profesionales especializados generando que el niño y la familia son los protagonistas de este proceso de desarrollo bueno y el contexto de la atención temprana van a ser todas las actividades que van a y hacia su entorno se inicia desde la prevención se inicia desde el seguimiento y trabajamos centrado en la familia trabajando las fortalezas y las debilidades de este niño bueno este cambio paradigmático implicó mejorar la relación entre niños y papás en estos modelos que se van constituyendo de una manera no esperada o no deseada cuando estamos ante alguna situación de vulnerabilidad bueno si nosotros respetamos a esta familia y los acompañamos realmente a través de lo que son estas modalidades y a través de lo que es la interacción neonatal como fundante dentro de lo que son los modelos comunicacionales no nos vamos a equivocar y bueno quiero citar a lo que la American Speech Language Hearing Association menciona en un documento que tiene más de 10 años donde prioriza los cuidados centrados en el desarrollo y la familia y esto que les estuve contando de dar un cuidado culturalmente adecuado respeta muchísimo este tema de lo que son las etnias los que son las diferentes culturas y realmente la labor del fonaudiólogo no solamente tiene que ver con estas cuestiones inherentes a la succión y a la deglución dentro de lo que es la terapia intensiva neonatal sino que habla de habilidades comunicativas estas habilidades comunicativas son del orden de lo observacional y de la intervención que vamos a hacer en relación a la valoración de las neuroconductas del recién nacido en relación a lo que es intervenir ante situaciones de estrés y en todo momento lo que van a ser los procesos de corregulación de autorregulación y de organización neuroconductual bueno muchas gracias ahora las dejo con Nora que va a continuar un poco espero que sin sin alteraciones en la parte tecnológica y dejamos las preguntas para el final de los que están acá y a través del chat de los que nos están acompañando desde la web bueno buenas tardes mi nombre es Nora y tengo el placer de trabajar desde hace algunas cortes ya en la especialización de atención temprana de esta universidad mi área de expertise es justamente en discapacidad y trabajo haciendo atención temprana en niños con alto riesgo y niños con trastornos neurológicos severos que implican alteraciones en la visión y la audición específicamente sordo ceguera y discapacidad múltiple hoy nos vamos a enganchar un poquito desde los puntos en donde se cruza la intervención temprana en estos niños que consideramos que son niños secuelares vamos a ver si tenemos suerte ahí está cuando nace y no ha tenido inconvenientes llega la semana 40-42 con peso talla y perímetro sefárico correcto dentro de lo que es típico y se le da el alta y va a casa generalmente son niños que no traen alteraciones en la maduración como contaba Estela que han cumplido con todo su periodo de neurodesarrollo intrauterino en donde todo su cerebro se ha desarrollado tiene todas subvalaciones y sus sistemas sensoriales han madurado en tiempo y forma en el lugar en donde debían ahora qué pasa con los niños que no llegan a casa hay niños que lamentablemente van a casa con internación domiciliaria o no van a casa salen de la unidad de cuidados intensivos y van a la unidad de internación pediátrica tienen una externación pero de una unidad de cuidados intensivos a la unidad pediátrica qué diferencia grande hay ahí bueno no es ni más ni menos que compartir la habitación con los padres los cambios que se producen en los niños que salen de la USIN y van a pediatría a la internación pediátrica y comparten la habitación con los padres son maravillosos ese 24 por 24 de estar la mamá el papá y la familia en contacto directo con ese niño ser la mamá en todos los momentos de alimentación y no que sea la enfermera así sea cargar una jeringa para poder darle de comer con una sonda el hecho de que sea aupa de la mamá que el papá cargue la jeringa que el que sostenga sea el papá mientras vea al niño a los ojos y la mamá le echarle contándole que se está alimentando produce grandes cambios neurofisiológicos en esa criatura porque se está habilitando un nuevo contexto que es el contexto biosocial que lo va a esperar en casa lo que sucede es que está dentro de una institución en donde se le provee de todos los servicios médicos necesarios ese periodo de transición hasta que llegan a casa es importantísimo la vincularidad que logre ese niño con esa familia si bien esa familia puede lograrlo con el apoyo de todo un sistema de profesionales que también está 24 horas junto con ellos es el primer pánico al que se enfrenta la familia cuando le van a dar el alta porque dicen bueno y ahora y ahora qué pasa bueno va a casa con suerte si ha pasado todos los periodos críticos si su situación clínica es homeostásica o sea tiene un control respiratorio que ya está equilibrado tiene una frecuencia cardíaca estable puede ser alimentado va a casa sin mayores inconvenientes se le dan las guías de cómo se prepara la casa porque son niños que han tenido severos problemas en todo su sistema de maduración generalmente estoy hablando de niños prematuros o niños que en forma perinatal han tenido injurias anoxias encefalitis sepsis inconvenientes en el parto partos prolongados situaciones de aspiración de mecoño infecciones en el canal vaginal hay múltiples noxias que pueden traer problemas perinatales que hacen que un niño quede internado en una unidad de cuidados intensivos y de ahí vaya a pediatría generalmente el mayor porcentaje se da por prematurez y la prematurez está dada como nos explicaba recién Estela por dos grandes factores uno es la edad de gestación y el otro es el peso adecuado a la edad de gestación estas dos variantes tienen que darse hay niños que llegan a la edad de 38 39 o 40 semanas pero el peso de gestación es menor al esperado por su edad gestacional y es un niño que ya está en alerta para ese médico para esa familia entonces estas dos variantes que es el tiempo de edad gestacional y el peso adecuado a esa edad gestacional son las que también se toman para tomar la decisión del alta que el niño pese los dos kilos o por encima de y que logre la respiración y logre así sea asistida va con un alta domiciliar a la casa se espera que este niño esté regulado en homeostasis entonces ahí sí se le da el alta a la casa con preparaciones de cómo va a ser la casa cuáles son las cosas que debe saber la familia para el cuidado de esa familia con ese niño en ese nuevo contexto y los controles pediátricos y nutricionales que debe de tener y en eso paro dos segunditos porque vuelvo a refrendar lo que decía Estela el seguimiento es para todos los niños no sólo para los niños que pasaron por unidad de cuidados intensivos ese niño y los niños considerados dentro de la curva típica todos van a tener las mismas consultas pediátricas de seguimiento los niños con cuidados intensivos los niños que fueron prematuros los niños que tuvieron alteraciones congénitas o perinatales tal vez se le sumen más cantidad de seguimientos pero van a estar en seguimiento permanente de la misma manera ¿está? Considerar esto es importantísimo porque la casa es el nuevo hogar de este chico y de esta familia muchos papás llegan a la casa después de haber transitado no menos de dos meses o tres meses de internación adentro de un sistema de salud los niños prematuros de alto riesgo generalmente niños nacidos entre 24 y 26 27 semanas esos niños hoy sobreviven esos niños están internados muchas veces hasta que cumplen más allá de los nueve meses en su edad corregida las 40 semanas muchos cumplen dos meses de vida adentro del sanatorio y no alcanzan para corregir la edad y van a casa con altas domiciliarias otros logran ese homeostasis y van a casa volver a casa implica que la casa va a tener cuidados de higiene específicos para ese niño y esa familia la temperatura del ambiente porque otra de las condiciones de la alta es el poder autorregular la temperatura del niño que el niño pueda autorregular su temperatura si no no va de alta entonces la condición de ambiente ropa adecuada el control térmico el cuidado de la piel son niños que nacieron prácticamente transparentes con una piel que se fue formando a ponchazos con pinchaduras sondas gasas contactos permanentes como decía Estela donde es tocado por una necesidad de sostener la vida no es por vicio se pone como prioridad que el niño quede en la mejor condición de vida posible y eso implica muchas prácticas de laboratorio cirugías muchos despertares durante sueños yo tengo chiquitos que uno les mira las manitos que tienen hoy día tres años de vida y uno le ve las manitos y tienen coladores dibujados en las manitos y le ve los talones y tienen coladores en los talones y uno se pregunta por qué este niño es hipersensible a las texturas yo creo que también lo sería ¿verdad? entonces son cosas que son esperables todo eso que pasó en la USIN todo eso que pasó en la UTI bueno va a continuar en un cuidado en casa en casa tenemos que tener en cuenta todos esos sistemas de cuidado obviamente en la privacidad y en el placer de estar en casa en el confort de estar en casa pero el ambiente el ambiente tiene que estar controlado con luz con buena ventilación buena temperatura sonidos ambientales estos niños a veces están internados y uno ve no todas las unidades de cuidado intensivos tienen los controles de sonido pero lo común es que haya sonidos por encima de los 60 decibeles generalmente en la mayoría y en los servicios públicos más todavía que no se cuidan bueno este niño no estaba con una madurez preparada para inhibir ese tipo de sonidos o hacer una selección de sonidos primarios y sonidos secundarios en casa hay que trabajar también eso la temperatura la luz el sonido tiene que ir adecuándose en función de que el niño vaya haciendo una unidad de desarrollo en su propio ambiente hasta acá vamos bien o hablo jeringoso ¿sí? bárbaro ¿cuál es otro de los cuidados? el cuidado familiar el vínculo el padre y la madre que llevan a un chiquito que ha estado internado en USIN o pasó a terapia y terapia pediátrica volvió a casa generalmente generalmente sienten pánico cuando salen se encontraron todo el tiempo 24 horas por 24 horas rodeados de profesionales que le garantizaban el cuidado y la salud de su hijo y que cualquier cosa podían apretar el botón y venía en forma urgente alguien a atender que era lo que acontecía en casa eso no pasa el vínculo cuando salen de las instituciones de salud y llegan a casa también hay que reforzarlo porque esos padres vienen llenos de preguntas a casa llenos de miedos llenos de angustias porque en casa ¿cómo vamos a hacer? nosotros no sabemos muy bien cómo se hace en todo caso yo llamaba a la enfermera es lo primero que te dicen uno hace atención domiciliaria yo muy bien como que no lo manejo todavía el nene tengo miedo de romperlo porque le dan el alta y pesa dos kilos no pesa tres kilos y medio o cuatro kilos entonces todos estos cuidados tienen que ver con la vincularidad con esta posibilidad de tocarse entre los padres y sus hijos que son los primeros sistemas de comunicación que tenemos no cuento cuando esos sistemas sensorialmente se ven afectados que pueden ser afectados por patologías visuales patologías auditivas o trastornos a nivel neurológico central que traen realmente problemas en lo que va a ser el proceso de neurodesarrollo del chiquito entonces establecer enseñar compartir con los padres las rutinas horarias para que sean respetadas evitar contactos con personas enfermas fortalecer los vínculos que tengan privacidad aprenden nuevamente a tener privacidad los padres de estos chiquitos son como que tienen un vínculo público mientras están internados porque esa puerta de la habitación se abre 700 veces por día en casa tienen que aprender a tener ese nuevo vínculo íntimo esos tiempos de descanso tiempo de descanso para los padres tiempo de descanso para el niño tiempo de vigilias tiempos de cuidado tiempos de baño tiempos de relajación tiempos de contacto físico de mirada de cambio amoroso eso tienen que acompañar a la familia y darle esas pautas para estructurar esas nuevas rutinas donde no hay profesionales que atiendan el timbre cuando ellos toquen y acompañar y fortalecer todo lo que es el proceso del apego de la vincularidad de un niño controles pediátricos y nutricionales la alimentación es en las en los digamos en las zonas que que son zonas vulnerables o carenciadas es muy común que estos niños vayan de alta a la casa con suerte con internación domiciliaria cosa que no siempre se cumple porque no todos tienen servicios sociales para poder adquirir este tipo de servicios pero si se van con la garantía por planes de nutrición nacional que están en vigencia por el ministerio de salud como es el plan alimentario y la provisión durante los primeros mil días de este niño de todo lo que es la planificación de la nutrición van con fórmulas a la casa con latas la casa obviamente no es una casa espléndida con aire acondicionado con iluminación con luz blanca y luz amarilla con higiene con pisos con techos muchas veces no es así y van a casas precarias donde todo eso que acabo de decir no está y a eso le sumamos que no hay agua corriente que para preparar por eso voy a hacer mucho énfasis en la primer palabra amamantamiento es lo más seguro que hay la fórmula muchísimas veces las madres se van de alta y no saben prepararla hacen lo mejor que pueden como pueden entonces uno esa es la presencia realmente del fonaudiólogo no solo la estimulación de la deglución no estamos para sacar sondas nada más el fonaudiólogo trabaja con la comunicación humana es un especialista en la ciencia de la comunicación humana y una de las formas de comunicación se da durante la alimentación la alimentación va mucho más allá de la fórmula pediátrica que el niño tenga y las proteínas y los minerales y todas las vitaminas que el niño debe y necesita incorporar para tener un buen desarrollo de sistema nervioso central va con el vínculo uno se alimenta con amor con tiempo y con glucosa esas cosas tienen que estar presentes y eso siempre acontece cuando hay amamantamiento una garantía por eso la Organización Mundial de la Salud establece y hace campañas y fortalece el vínculo materno infantil a través de la lactancia materna la lactancia materna los primeros seis meses de vida del niño es sagrada es el mejor alimento que puede recibir un niño porque da garantía de esas tres características para el desarrollo del sistema nervioso central da tiempo da amor y da glucosa luego aparece otra de las características que el niño muchas veces cuando va de alta y tiene una alta domiciliaria no va de alta domiciliaria con toda la homeostasis lograda va con oxígeno dependencia con medicaciones con suplementos con fórmulas con sonda y demás agregados entonces la provisión de los medicamentos y el manejo de los de los medicamentos también tiene que ver con nuestra expertiz la higiene tiene que ver con nuestra expertiz el manejo de las dosis muchas veces no está la enfermera de internación domiciliaria insisto y nosotros nos convertimos en ese vínculo que acompaña en el domicilio todo este ¿por qué? porque la alimentación viene de la mano de la supervivencia por lo tanto todo lo que es medicación nosotros por lo general cuando hacemos atención domiciliaria llevamos o continuamos yo personalmente continúo con el cuaderno de atención que el chico trae en su internación y ese cuaderno se escribe todos los días de Dios y se registra absolutamente todo cómo durmió cómo estuvo su vigilia cómo está la temperatura cuánto durmió cómo es cómo son sus deposiciones si tiene un registro urinario que es acorde al funcionamiento renal que tiene que tener porque todo eso está englobado en la alimentación de un niño no es sólo meterle el dedo y estimular el reflejo el fonaudiólogo tiene todo el saber de neurología psicopatología neurodesarrollo fisiología suficiente como para poder acompañar a una familia en este proceso tan crítico que son las altas en niños que han tenido la mala suerte de nacer antes de tiempo o que han nacido en tiempo y no han nacido de la mejor manera posible entonces toda esa asesoría acompañar a los padres en esto forma parte de lo que son los controles y nosotros somos los intermediarios en esos controles muchas veces nosotros somos quienes sacamos los turnos quienes acompañamos a los padres a hacer el certificado de discapacidad no todos nacen en un hospital privado ni en un hospital público que tenga un nivel 3 un nivel 4 muchos nacen en salitas muchos nacen en casa todavía porque la Argentina es extensa tiene 4.000 y pico de kilómetros de largo por 2.300 kilómetros de ancho en Salta la gente no nace como nace en Buenos Aires y en el medio de la puna no se dan los nacimientos como se pueden dar en un hospital de nivel 4 en Buenos Aires y no quiere decir que Dios atiende en Buenos Aires Dios atiende en todos lados lo que pasa que los profesionales no están preparados con toda la formación que da atención temprana como para poder animarse y empoderarse de este saber para trasladarlo a esos padres para que ellos hagan la ejecución del saber a los padres no se les da cátedra a los padres se les da orientaciones se les dan consideraciones se los acompaña y se los contiene no hacen tarea viven con su hijo ¿estamos? el cuidado especial acontece esto cuando hay un niño que lamentablemente sabemos que va a transitar su infancia con algún tipo de discapacidad o dificultades severas las altas son DNA o natología a pediatría infantil casi el 100% pasan de allí con alta de internación domiciliaria ¿qué es el alta de internación domiciliaria? van a casa y van con un sistema que sí tienen una cobertura social en donde hay una cobertura mínima de un cuidado de salud por un profesional que es enfermería 24 horas 3 turnos de 8 horas con suerte que se lo dan hasta que el médico de cabecera que visita al niño se supone una vez por día considera que pueden ir quitando enfermería se supone kinesiología generalmente porque son niños que han transcurrido su nacimiento y todo su primer periodo hasta que le dieron el alta con lo que se llama generalmente distrés respiratorio llegan a casa y tiene que haber kinesiología respiratoria nos guste o no nos guste entonces vamos sumando en esta casita gente estaba el papá la mamá el deseo de tener su primer hijo estaban super felices esperaban a los niños sin pacientes les cayó un balde de agua helada nació seis semanas estuvieron internados en un sanatorio de tres meses llegan a casa y no tienen privacidad porque tenemos tres enfermeras a lo largo del día el pediatra o sea si tenemos suerte viene el pediatra dos veces por día el kinesiólogo a la mañana y a la tarde y con mucha suerte consiguen atención temprana algún fonoaudiólogo que haga deglución generalmente es el primer approach que hacemos pero insisto todos los que hacemos deglución en atención temprana de niños tan pequeños estamos haciendo comunicación para que no les quede dudas porque estamos estimulando ese vínculo estamos desarrollando los modelos comunicación y estamos aprendiendo junto con el niño y los padres a ver cómo se va a desarrollar este neurodesarrollo particular esos controles que tienen estos niños ya no son los controles estándar de los que le hablaba que tienen todos los niños se le suman otros que son los controles de alerta aquí vemos que la prevención forma parte del segundo nivel aparte de haber sido un primer nivel porque la prevención actúa en un primer nivel cuando lo que hace es promocionar la salud es prevenir las situaciones campañas de prevención de patologías genitales campañas de prevención con vacunaciones campañas de prevención para la lactancia campañas que se hacen para poder meterse dentro de los círculos de las zonas vulnerables y hacer controles sanitarios detección entonces ya pasan a un segundo nivel cuando ya hay una detección ya se empieza a buscar todo lo que es el diagnóstico y el tratamiento para ese niño segundo nivel pero este niño ya está con alta domiciliaria está con enfermeras y sigue y sabemos que nos vamos a encontrar con algunos escollos y digo algunos con mucha buena voluntad la mayoría son muchos escollos en el neurodesarrollo gracias a Dios la mirada del paradigma actual ha extendido a la atención temprana a los seis años se ha considerado que este niño que tenemos acá que es un niño con complicaciones es un niño complejo tiene que tener el cuidado y la mirada de un profesional formado y especializado a lo largo de sus primeros seis años porque esos periodos de neurodesarrollo de ampliación de los redes neuronales de limpieza y de poda natural lógica entre los tres y los cuatro años necesita del máximo de entrada de estímulos ordenados estructurados medidos y dados dentro de una teoría científica basada en evidencia no somos maestros ni venimos a dar nosotros damos prácticas ponemos en prácticas teorías basadas en la evidencia no metemos dedos en la boca sabemos que estamos estimulando circuitos neuronales con macizos faciales con determinados músculos que entran en funcionamiento inervaciones motoras sabemos que trabaja el hipogloso ¿no es cierto? el neumogástrico sabemos de la actividad del facial del trigémino no metemos dedos en la boca estamos viendo que es lo que acontece cuando hacemos esos pequeños movimientos ¿está claro? todo eso se tiene que dar en su justa medida y en el tiempo que el niño necesita es ahí la importancia del tratamiento individualizado y totalmente personalizado un profesional de atención temprana es un sastre que trabaja con cada niño y su familia haciendo el mejor vestido posible con lo que tenemos valorando lo que tenemos y superando los escollos y las barreras tal como está marcado en la SIF consideramos que la funcionalidad de todo el sistema y la estructura orgánica corporal tiene que tener una función para la mejor participación y desempeño de este niño de cero a seis años el niño a los seis años tiene que estar en condiciones de entrar dentro de una trayectoria activa ¿estamos? sigo los servicios que tenemos que tener en cuenta ya sea desde la atención domiciliaria o en el consultorio los niños que pueden ir a consultorio porque están en situación de poder ir al consultorio en situación de homeostasis estos tres áreas son indispensables en la atención temprana tienen que estar siempre presentes y por lo tanto siempre tienen que estar trabajando en equipo ninguna persona que trabaje en atención temprana puede desconocer los sistemas de salud y los servicios sociales que corresponden al contexto del niño que está atendiendo tiene que saberlo somos una red de redes así se piensa la atención temprana por eso los equipos ya superan a la interdisciplina trabajamos prácticamente de manera colaborativa ¿por qué? porque a los tres años tenemos una ley nacional que obliga al ingreso en la educación por lo tanto a los tres años tenemos que tener vínculo ya con jardines maternales o la tenemos o la tenemos la vincularidad con educación y con salud también necesitamos que para que entre ahí tenga todo su plan de vacunación al día tenga el peso adecuado la talla adecuada tenga el control de perímetro cefálico sea provisto de su medicación que su pediatra lo siga todo eso es necesario entonces salud y educación ya lo tengo ahora ¿y cómo conseguimos la medicación? ¿y cómo conseguimos dónde tiene que hacerse el tratamiento? servicios sociales está para eso también y nosotros sabemos que todas las municipalidades tienen una secretaría de desarrollo social y todos debemos de saber cuál es el centro de minoridad de familia que pertenece al contexto geográfico del niño que atendemos no cuesta nada ustedes agarran el celular y en vez de mandar un whatsapp agarran el google map y le hacen esas preguntas y van a salir todas las cosas van a salir los centros de salud las escuelas van a salir si buscan centros de desarrollo comedores infantiles esos son los datos que hay que tener porque en atención temprana estas tres áreas tienen que estar presentes siempre ¿por qué? porque el paradigma es integral el abordaje la intervención temprana es integral el niño su familia su contexto es todo una misma cosa es global es dinámica es flexible cambia permanentemente y nosotros vamos adecuándonos a ese proceso que es el neurodesarrollo en estos niños en particular por supuesto que la salud la vamos a tener representada en todas las salitas de atención de salud en la que el chico pueda ir o los servicios de salud privada o los servicios médicos establecidos ya desde los modelos viejos o sea van a ir al hospital materno infantil de la zona eso sigue la SIF nos demuestra que las cosas se pueden construir sobre lo que está bien hecho el modelo anterior el medicométrico se manejaba con un manual de la OMS que se llamaba la SIDIN que era solamente estructuras corporales y sus funciones era solo eso medicométrico teníamos una enfermedad teníamos un diagnóstico un tratamiento y teníamos una cura así era sobre eso se construyó la SIF se le sumaron la parte de participación y de desempeño porque la mirada superó lo médico clínico pero lo médico clínico no desapareció ni debe de desaparecer porque esos centros tienen que estar a disposición de los niños y las familias ¿eh? seguimos el hospital en los servicios hospitalarios generalmente están incluidos los servicios de pediatría acá vemos que de acuerdo a la región de la Argentina en donde estemos se pueden llamar hospitales municipales hospitales provinciales hospitales nacionales centros de atención primaria para la salud muchísimos distritos tienen lo que se llama con la sigla CAPS ¿eh? que son centros de atención primaria no importa el nombre que tiene tenemos que saber que existe dónde está y tenemos que saber que el niño está yendo allí con su familia entonces la parte de salud la tenemos con un control permanente estos controles son controles de seguimiento que están establecidos por protocolo por el Ministerio de Salud no son cosas arbitrales el Ministerio de Salud de la Nación Argentina tiene establecido un protocolo de seguimiento para el niño de recién nacido ¿eh? amén de eso las provincias hacen adecuaciones y hay provincias con modelos de seguimiento realmente ejemplares ¿eh? todo eso se suma que en el seguimiento empiezan las pesquisas porque hablamos de un niño que no es un niño que nació con todas las de la ley es un niño que la nació peleando con su familia entonces el seguimiento tiene que estar realizado a través de sistemas serios científicos y metodológicos en donde hay instrumentos de evaluación específicos para esta clase de niños en estos periodos de desarrollo entonces por ejemplo dentro de la guía de atención y seguimiento del niño recién nacido particularmente el niño recién nacido de alto riesgo el Ministerio establece la utilización del CAT-CLAMS que es uno de las escalas de valoración del neurodesarrollo de 0 a 3 años más estandarizada de hecho la doctora Contreras hizo la estandarización para la República Argentina otro de los elementos también que uno encuentra mucho en los servicios públicos es el PRUNAPE porque también es de desarrollo nacional pero también puede haber otros si tienen acceso por supuesto a escalas como puede ser el TADY el TEDY el Bailey pero esto tiene que estar presente porque las evaluaciones son indispensables una evaluación es una cosa sea cualitativa sea cuantitativa sea mixta cuando evaluamos observamos y cuando observamos registramos y cuando registramos encontramos alertas miro las alertas miro el registro acá sospecho de algo ante la sospecha prevención no hay que dejar pasar no hay que ponerle el diagnóstico antes bajo ningún punto de vista pero hay que estar con los ojos atentos ahora bien hablamos de niños secuelares porque son niños que han tenido secuelas ahora vamos a hablar qué quiere decir la palabra secuelar porque es tan común en nuestra jerga decir que uno trabaja con niños secuelares qué quiere decir eso bueno un niño secuelar es un niño que si yo tomo la definición de la real academia veo que se dice que es la consecuencia o resultante de algo no me cabe ninguna duda ha tenido causas suficientes para tener una causalidad complicada y trastornos o lesiones que quedan tras la curación de una enfermedad o un traumatismo y que es consecuencia de ellos en el caso de la acepción para la cual lo utilizamos nosotros hablamos de causas tales como la prematurez la inmadurez el alto riesgo las hipoxias inmadureces del sistema respiratorio daño de estructuras del sistema nervioso central entonces vemos que hay una causa y hay una consecuencia esos niños sufren secuelas de esas causas que están en esa necesita niños complejos un niño secuelar es un niño complejo ningún niño que ha nacido con una situación de riesgo o que ha sido gestado con alteraciones congénitas o que ha sufrido injurias en el periodo perinatal particularmente o posnatal inmediato son niños complejos todo niño complejo puede tener alteraciones en el sistema nervioso central generalmente las tienen ¿qué tipos de alteraciones pueden llegar a tener? desde hidrocefalia malformaciones infecciones derrames isquemias alteraciones motoras que están asociadas a estos daños neurológicos centrales y todas las que tengan que ver con el sistema motor central entonces vamos a ver alteraciones en el tono en la marcha la locomoción vamos a ver niños con falla de coordinación niños con asimetrías muy marcadas alteraciones sensoriales el niño que nace pretérmino generalmente por no decir todos y que pretérminos de alto riesgo o de riesgo generalmente son niños que reciben respiración mecánica asistida todos los que estamos en fonoaudiología sabemos positivamente que cuando este periodo de respiración mecánica asistida supera los siete días estamos ante una sospecha de que de una hipoacusia lo sabemos porque está dentro de los riesgos de la hipoacusia anoxia meningitis encefalitis derrames cerebrales isquemias cerebrales respiración mecánica asistida bilirubinemia que no ha sido podido no se ha podido controlar exsanguíneo transfusión estamos hablando de fallas que son muy comunes en estas injurias ya estoy sospechando de esto la mayoría de estos niños sufren sepsis si sufren sepsis tienen infecciones si hay infecciones la mayoría son bacterianas si son bacterianas reciben antibióticos antibióticos no les suena a la palabra ototóxicos otro riesgo más para hipoacusia y ya vamos sumando inmadurez no hablo si estoy hablando de malformaciones cráneo encefálicas en donde puede haber agenesias o síndromes que traen y sabemos secuelas psicológicas tales como el charge síndrome de down cosas tan cotidianas como estas entonces las alertas son cada vez más grandes ¿verdad? empezamos a pensar hay alteraciones en la visión estos niños que estuvieron con oxígeno a presión ese oxígeno a presión si los ojos no son protegidos producen una de las patologías que gracias a Dios está bajando que tiene una ley propia que es la ley de protección de la retinopatía del prematuro conocida con la sigla ROP que es el desprendimiento retiniano por presión del oxígeno sobre la retina la retina se comienza a estratificar tironea y arrastra todas sus células y van haciéndose ausencia de células en la retina conos y bastones van desprendiendo y son campos negros esos son los resultados de una retinopatía del prematuro por supuesto se miden de acuerdo a la zona en la que está la afección y al grado de afección que tiene la mayoría se frenan con una electrocoagulación pero la injuria está entonces además de todo ese riesgo que estaba escuchando y que me hacía ruido de que tenía una pérdida posible auditiva que le van a hacer la autoemisión y entonces voy a ponerme con las alertas en alto también tengo que considerar la visión por eso a todos los niños recién nacidos se les hace un fondo de ojo y luego tiene obligación de seguimiento durante seis meses a los tres a los seis y a los doce meses control oftalmológico no es capricho tenemos que controlarlo no es lo mismo la vida viendo que viendo mal o que viendo y no entendiendo lo que se ve o no viendo nada mucho menos si se asocia con una pérdida auditiva que son cosas que aunque ustedes no lo crean están bastante asociadas a su vez esto trae aparejado una falla en la integración sensorial porque los dos sensorios primordiales que son los de distancia están fallando alteraciones en la alimentación es otra de las cosas más comunes de ver en esta población tan compleja de niños complejos hay niños que tienen malformaciones cráneo encefálica fisura labio palatina parálisis de velo fallas de coordinación respiratoria deglutoria cantidad de niños que salen con trastomías oxígenos dependencia disfagias ya diagnosticadas fallas severas para la alimentación que implican la utilización de sondas gástricas sondas orales botones gástricos y nosotros hablamos de amamantamiento hace un ratito es totalmente compatible entendieron lo que dije un niño que tiene un botón gástrico perfectamente se puede chupar a la teta de su madre porque la parte proteica de la glucosa del crecimiento se la va a dar el botón el vínculo y el amor que son los otros dos elementos de la tríada para el sistema nervioso central son la teta de la mamá y la mirada de la mamá el pecho materno nos garantiza a los otros dos obviamente si tiene una difunción severísima no va a tragar tal vez no tenga el reflejo de succión pero la teta la teta le va a representar el mundo a ese niño y a esa madre ¿está claro? esto de que tenga botón gástrico de que tenga trascostomía parece que uno toma distancia de ese chico para no tocarlo por las dudas porque se va a quebrar no, hay que tocarlos solo tienen un facilitador para respirar y un facilitador para levantarse los vínculos pasan por otro lado no por los osteomas ¿eh? ahora ¿por dónde empezamos? ¿no? un niño complejo es una familia compleja y el niño complejo tenemos que pensar constantemente en minimizar todos los riesgos de vida por eso estamos atentos y se los pasamos constantemente a los padres particularmente los que trabajamos a domicilio sabemos muy bien eso en los periodos de aprendizaje y adaptación para la succión y el desarrollo de los reflejos la internalización de los reflejos todo ese proceso de maduración que nosotros hacemos tiene que ser siempre compartido con los padres no pueden sentir miedo pueden sentir sospecha y desconfianza y estar en alerta pero no miedo de cargar a su hijo de mimarlo de darle besos de estar cerca de su zona orofacial de darle toda la información táctil que este niño necesita porque la succión no es meramente un reflejo es el resultado de la supervivencia de la alimentación para sobrevivir y está lleno de vincularidad hay olfato hay tacto hay gusto hay propriocepción hay movimiento hay cadencia no hay mamá que dé la teta y no se mezca ella se mece junto con su niño eso es estimulación vestibular el niño huele el olor del pecho de la madre del perfume de la madre de la ropa de la madre es totalmente identificatorio la teta da cualquier cantidad de información que no se puede suplantar con nada por eso la metodología canguro es tan importante para ser socializada en la medida que sea posible porque toda esta información va a dar modelos comunicacionales mucho más eficientes y vamos a evitar muchísimos riesgos porque vamos a tener niños menos estresados y eso está completamente probado científicamente un niño que tiene menos estrés es un niño que crece mejor que desarrolla patrones de neurodesarrollo mucho más afianzados y con posibilidad de aprendizaje entonces vamos a enseñar esas pistas de acercamiento sutil no les cuento si hablamos con niños con alteraciones visuales auditivas o del sistema nervioso central que acarreen alteraciones motoras severas ahora cumplió los tres años ¿no? porque nos damos vuelta así y el chiquito cumplió tres años acontece esto en todos los centros de atención temprana de hecho la mayoría de los que trabajan en atención temprana o consultorios de atención temprana dicen ay cómo creció de repente mirá que le cambió la cara dejó de ser un bebé ahora es un nene o es una nena tiene uno de repente se da cuenta que el chiquito creció porque ya cuando lo alza le pesa porque ya le ocupa mucha par a mí enseguidita me doy cuenta porque me mide un metro cincuenta un chiquito de dos años ya me ocupa la mitad del cuerpo entonces soy yo la que empiezo a hacer apoyos y adecuaciones para ese chico hay que pensarlas con los niños complejos hay que pensar hay que pensar en apoyos y adecuaciones y hay que enseñar esas adecuaciones a los padres y al resto del equipo si bien los niños en atención temprana se debe de priorizar la atención individualizada porque un niño ya tuvo suficiente invasión cuando tuvo prematurez y estuvo en un ausín como para el resto de su vida cuando son tan complejos se hace necesario el trabajo en coterapia particularmente los niños con trastornos neurológicos severos la presencia del kinesiólogo es indispensable para poder trabajar nuestra área nosotros trabajamos los modelos comunicacionales el desarrollo cognitivo le damos todos los apoyos para desarrollar lo mejor posible su sistema alimentario y somos esa cara amigable que le da procesos de comunicación mientras el kinesiólogo hace el trabajo feo de posicionarlo hacerle los cambios posturales evitar las malformaciones equiparlo eso se llaman apoyos la utilización de valvas para evitar malformaciones óseas tendinosas y musculares tenemos que trabajar en coterapia porque el chico no tolera tanto tiempo de trabajo son chicos que tienen muy poquitos momentos de atención y esos poquitos momentos de atención los tenemos que aprovechar al máximo son niños complejos en situaciones complejas y familias que deben ser abordadas todas las aristas que surgen cuando irrumpe un niño con discapacidad en una familia me voy a detener dos segunditos en la anterior si me lo deja pasar no damos consejos cual receta damos orientaciones sugerencias y acompañamientos los padres no hacen tarea nosotros los emponderamos en su propio saber con estrategias de cada disciplina no teman cuando tienen niños altamente complejos porque siempre hay equipos detrás de este niño lo que acontece es que debemos de armar la red para que este equipo sea un equipo interdisciplinario donde la comunicación sea fluida y donde el objetivo sea el niño y su familia y no cada una de las disciplinas con objetivos diversos en el abordaje integral hay un solo objetivo y lo trabajan todas las disciplinas vamos de a por vez al tiempo del niño y de la familia y así se construye empezamos entonces a minimizar riesgos a generar vínculos a dar patrones de comunicación le enseñamos al niño la mayoría nos toca la dicha de poder sacar sondas sondas nasogástricas y ver cuando toman su primer mamadera o cuando realmente tienen la oportunidad si eso se da tempranito de prenderse en la teta y la mamá todavía tiene leche que son las cosas más hermosas que hay es entregar un bebé a los brazos de la mamá y que se pueda prender en una teta hay procesos en donde es hermoso verlo a veces hasta me ha pasado de niños que empezaron a tomar a succionar con mamadera y yo quitarle la mamadera en simultáneo con la teta porque se la se la doy pegadita a la teta de la mamá y tentarlo con la teta y terminan tomando la teta y uno se le caen las lágrimas porque hacía 15 días atrás era un niño con una sonda nasogástrica y un una una jeringa de 15 que bajaba por gravedad y hoy es un niño prendido a la teta con la mirada el tacto el olor y el vínculo humano eso es de los regalos más lindos vamos pensando en eso y vamos pensando en que nosotros somos un grupo al ser un equipo de solucionadores de problemas no venimos a traer alertas desesperaciones angustias los padres ya tienen suficiente para procesar su propio duelo con la irrupción de un niño con discapacidad en su seno entonces debemos de mirar bajo la mirada de lo que hay y no de lo que falta de lo que es capaz de hacer y no de lo que no hace yo siempre le digo a mis alumnos no hay que ir a la universidad para saber que una persona es ciega y está con un bastón blanco en la calle ¿verdad? no hay que ir a la universidad no hay que estudiar ocho años uno va a la calle van bastón blanco y ya ese señor es ciego esa niña es ciega esa persona es ciega no es necesario pero si es necesario ir a la universidad para enseñar aprender con bases científicas y evidencia que nosotros podemos lograr lo máximo de esa persona que no ve porque puede tener dificultades visuales pero si puede lograr cantidad de aprendizajes por algo se desarrollaron sistemas comunicacionales como el braille no fueron meras casualidades el sistema cognitivo va mucho más allá de los ojos y de los oídos por supuesto que es indispensable pero hay alternativas hay funcionalidades posibles no podemos pensar todo el tiempo que estamos con un niño que tiene un techo no existe el techo para ningún ser humano no existe el techo por más severidad que tenga el niño yo siempre veo lo que es capaz de hacer el mundo para los que trabajamos con discapacidades severas es la mitad del vaso lleno no es la mitad del vaso vacío esa la vamos a llenar de a poquito así afrontamos cada día junto con las familias el avance y el aprendizaje de estos niños tan complejos ahora nosotros pensamos que el ser humano se construye que esto es un proceso dinámico que es temporal individual y flexible tomamos en cuenta el sistema de prevención tenemos que estar atentos de que el niño tenga un equipo detrás para que las pautas de neurodesarrollo que hablaba Estela se vayan cumpliendo ¿no es cierto? estas transiciones en el desarrollo psicomotriz que el niño va teniendo que van a ser el basamiento para su desarrollo presimbólico simbólico concreto lógico y abstracto ¿verdad? hablábamos de lenguaje muy cómodamente bueno antes de desarrollar lenguaje primero interactuamos después nos comunicamos y por último desarrollamos el lenguaje ese es nuestro orden neurobiológico de adentro hacia afuera como siempre fuimos diseñados vamos de lo distal a lo proximal ¿verdad? ir de un aprendizaje a la vez estas son cosas que se las tienen que grabar en la cabeza en atención temprana vamos de una cosa por vez al ritmo del chico tenemos que flexibilizar la comunicación debemos de aprender a visibilizar los logros del chico y enseñarle a la familia que los vea cada sesión que el chico tiene con nosotros es una oportunidad de la familia para llevarse algo nuevo que hizo el chico y eso a veces es hoy tuvo unos segunditos más de atención que ayer ¿no es fabuloso? es distinto a decir estuvo toda la sesión dormido y qué pena que se despertó un ratito y es lo mismo la forma de estructurar la comunicación predispone a la familia a recibir en su cena un niño que aprenda o un niño que aparentemente no va a aprender nunca y el mote de que la persona con discapacidad severa no es educable se instala y es un prejuicio social el niño ya está con tres años y la ley nacional de educación nos dice este chico tiene que ir al jardín y va a la primer soltada de manos exactamente igual que cualquier niño típico todos los niños típicos a los tres años van al jardín pregunta del millón ¿por qué ellos no? ¿por qué no tienen que ir al jardín? porque Nora tiene botón gástrico y tienes además necesita oxígeno dependiente entonces no se puede ¿por qué no? va con su acompañante auxiliar domiciliario comparte el jardín con sus compañeros está con otros niños que lo miran lo tocan lo huelen lo empujan le tiran le sacan le muestran le prestan ¿por qué no? si hacemos apoyos y adecuaciones todos podemos estar en todos lados imagínense yo cuando me compré mi departamento el arquitecto me día 1 metro 90 ¿se imaginan dónde me puso la alacena? 1.67 la alacena acá arriba yo feliz de mi vida estrenando mi casa llego no podía abrir la alacena andaba con un banquito de un lado para el otro mi propia casa tenía barreras arquitectónicas estúpidas pero las tenía yo llenaba mientras agarro el banquito me subo al banquito y abro pero mi vida no puede pasar a través de un banquito ¿verdad? hice bajarla a la alacena bueno en las escuelas tiene que suceder exactamente lo mismo hay que bajarla a la alacena que esté al alcance de todos pero no él tiene silla postural y todos lo miran torcido y los chicos no lo quieren tener porque le da miedo bueno un chiquito tiene miedo cuando no se le explica basta de escribir libros de inclusión y no hacer inclusión la inclusión tiene que ser acción no teoría para teoría tenemos suficientes libros suficientes leyes suficientes teorías del DUA totalmente comprobadas científicamente neurotípicamente avaladas inclusive porque cualquier niño neurotípico en un sistema de diseño universal de aprendizaje aprende el DUA que lo que aprende en un sistema educativo convencional cualquiera esto no es para los niños con discapacidad esto es para todos para los que miren 50 como yo para los que pesan 60 120 para la persona que anda con un bastón para el que anda con un andador para el que usa lentes como yo y ya puedo quitar se tiene que ir adaptando el mundo la diversidad es algo natural ¿cómo puede ser que avanzamos en un modelo con un paradigma psicosocio-cultural tenemos leyes de inclusión y los jardines no tienen una bendita rampa la puerta de entrada no está pintada ni de color rojo ni amarillo no tiene contraste para un niño de baja visión ¿cómo puede ser que el pizarrón todavía en los jardines está a la altura de los que están en la universidad el pizarrón en un jardín de infantes tiene que ser una pared pintada con pintura para pizarrón donde cualquier niño que gatee que se pare que deambule o que no deambule pueda acercarse a esa pared y dejar su marca eso es hacer inclusión es ir antes de llevar al chico y hablar con los padres del grupo al que el niño va a pertenecer para explicarles que la discapacidad no contagia bajo ningún punto de vista se contagia la discapacidad la inclusión es hacer eso es explicarle a los padres que sus hijos van a tener un compañero que tiene estas características pero que es hermoso porque cuando se ríe todo el mundo lo quiere que hace ruidos raros porque es la forma que tiene de comunicar que no habla porque en algún momento aprenderá si tiene capacidad para hacerlo pero es potencialmente enseñable es potencialmente creíble y es capaz si yo no hablo con los padres como profesional de atención temprana y llevo a que ese niño vaya a una escuela regular lo estoy suicidando lo estoy metiendo en un lugar en donde no va a aprender nada donde si va a ser discriminado pero por un prejuicio por falta de información ¿información y comunicación ¿les suena ciencias de la comunicación humana? ¿o hay que ser periodista para comunicar? ¿verdad? parte de la atención temprana tiene que ver con este manejo de los equipos educativos estamos a disposición del equipo escolar todo el tiempo para todas las preguntas que quieran hacer porque estamos con esa familia y así como entra en el preescolar va a haber que ir preparando a la familia para el ciclo inicial porque en la República Argentina la ley de educación establece como obligatoria la inclusión de todos niños nacidos en el territorio de la República Argentina sin distinción de que tengan o no tengan discapacidad esto obedece a modificaciones hechas en el año 2006 dado que la República Argentina firma la convención de derechos de las personas con discapacidad que al ser firmada y homologada en nuestro país que es país parte es uno de los países parte de la organización mundial de la salud y la organización de las Naciones Unidas que en su asamblea se hace la convención esta convención de los derechos para las personas con discapacidad pasa a tener valor constitucional no hay nada por encima de esa convención en nuestro bendito país por lo tanto aceptar que un chico no puede entrar en un sistema educatorio es violar la constitución ¿quedó claro? porque no lo sabemos insisto es falta de información estas son las cosas que se aprenden cuando un profesional se forma en atención temprana y arma la diferencia en atención temprana no somos fonaudiólogos para la dislalia somos fonaudiólogos que hacemos sociología psicología familiar que escuchamos a los padres que contenemos a los abuelos que enseñamos a la vecina que es la al chico que esperamos 15 minutos más porque viene en un bondi que salió a las 5 de la mañana que muchas veces nuestro desayuno es el desayuno para ellos no el que tomamos nosotros porque viene sin tomar un vaso de leche eso es atención temprana eso es ser fonaudiólogos no somos las chicas que reeducan la dislalia no somos los que metemos el dedo adentro de la lengua y no sabemos lo que hacemos no somos las chicas que hacen la audiometría otra de las cosas autoemisiones en el momento de nacer ley de la prevención de la hipoacusia también generada a partir de un movimiento de la Haya a nivel mundial organización mundial de la salud interviene Naciones Unidas dictamina que es una prioridad la detección de la hipoacusia infantil Argentina Estado de parte lo firma tenemos la ley 10 años en reglamentarla tardaron la tenemos reglamentada las autoemisiones las hace la enfermera no oye dio mal no pasa uno mira ve el chiquito ¿cuándo se la tomaron? al segundo día de nacer y es factible que no de bien porque el conducto todavía debe estar mojado todavía debe estar con líquido amiótico por ahí tiene moquito todavía y sale con una autoemisión que no pasa atentos con eso o pasó y resulta que se cae el bibliorato de las historias clínicas al piso hace un estruendo terrible y el chico ni siquiera parpadea autoemisión pasó no tiene hipoacusia ¿quién se la tomó? ¿quién hizo el seguimiento? es un chico con alertas de riesgo como las que nombramos antes yo no me quedo con la autoemisión de hecho no debo de quedarme porque en la ley de prevención de la hipoacusia infantil establece cómo se hace el seguimiento de un niño con estas características que no es la autoemisión sola que es la autoemisión y los potenciales y que son la repetición con una audiometría de potenciales evocados y que a su vez todo esto lo tengo que hacer cada seis meses y que ya tiene que estar en tratamiento y que tiene que recibir su equipamiento auditivo si así se establece y que debe pasar obligatoriamente por la utilización de un retroauricular para ver si reacciona y si esto reacciona y ha tenido éxito se piensa si la patología es de base coclear en un implante coclear miren todo lo que tenemos para hacer las chicas que corrigen la dislalia y hacen las audiometrías y esto se pone en práctica cuanto más complejo es el chico estos servicios sociales son los que nos van a acompañar por eso les decía háganse amiga de las secretarías de desarrollo no es que ellos no saben que nosotros no estamos nosotros no nos hemos ido a presentar que es al revés nosotros estamos ganando el espacio en las terapias intensivas la semana pasada fueron incluidos los fonoaudiólogos en la sociedad argentina de terapia intensiva la semana pasada incluidos dentro de los servicios de atención de terapia intensiva no es que no no formamos parte somos invitados a formar parte y no nos presentamos y una vez que nos presentamos tenemos que sentar nuestro espacio y ganarlo no podemos cederlo no podemos darnos esos lujos porque al chico lo termina estimulando un profesional de otra rama que no tiene nada que ver con la fonoaudiología metiéndole el dedo en la garganta porque no tiene dimensiones ni conocimiento de lo que es un soplo espiratorio más allá de medirlo con un espirómetro no tienen idea y son excelentes haciendo su tratamiento para el sistema respiratorio saben de quien hablo que ha tomado cartas en el asunto ampliamente dentro de lo que es la tarea de la deglución en una criatura bueno es que se lo cedimos para eso están las especializaciones para plantarse para como decía Estela formar el servicio si no está el servicio si está el servicio formar la clínica del desarrollo si no está la clínica del desarrollo si no hay departamento con el jefe necesitamos tener un consultorio necesitamos formar parte pero si yo no pido nunca la historia clínica si yo nunca entro en la neo si a mí me siento que no no para eso están las especializaciones las especializaciones tienen una reglamentación en la CONEAU nadie les puede decir que ustedes no son posgrado y que no se han especializado para entrar en una UT nadie se los puede decir y esto quiere decir empoderarse del conocimiento nada más que eso porque para eso lo tomamos ¿verdad? para eso vinimos hoy para conocer un poquito más y no conocemos más para ilustrarnos la chapa tenemos que conocer más para que cuanto más complejo sea el chico más sea lo que le podamos dar somos de esas variantes que mejoran la calidad de vida les guste o no les guste a los demás ahí tienen por ejemplo cuando el niño tiene que hacer el seguimiento en atención temprana y no habemos muchos fonaudiólogos porque esto acontece en Tartagal por ejemplo o no me quiero ir lejos a 9 de julio habrá dos o tres San Antonio de Areco cuatro fonaudiólogos quedan escasos 112 kilómetros de acá bueno tal vez no hay en esas cuatro una que haga atención temprana entonces ¿a dónde van los chicos para atención temprana? a lo que generalmente conocemos como CDI SEAT CDI ATDI ¿por qué? esas siglas porque todos tienen que ver con el desarrollo de la infancia son centros de desarrollo infantil si estás en CABA son centros de desarrollo infantil si estás en la provincia son centros de desarrollo infantil y familia si estás en el ámbito educativo son ATDI atención temprana del desarrollo tiene que ver en el ámbito donde estar pero estar están entonces no se dedica a atención temprana porque no ha hecho su especialización debidamente o porque no le interesa esa área y es audióloga pero cuando le llega el niño para hacer el estudio de potenciales evocados debe saber dónde hay una TDI si el niño es un niño pequeño porque ese niño por más que sea hipoacústico tiene que ir al centro de atención temprana porque no pasa solo por el oído no es un oído a la consulta el niño no es un desarrollo ¿está? y los centros de infantiles y de atención temprana son esa codificación los CDIAT se ven más todavía en lo que son el interior de la provincia la provincia de Buenos Aires en particular puedo hablar porque porque he trabajado en educación especial durante muchos años de mi vida tiene una particularidad la educación especial en la provincia de Buenos Aires fue la primera en tomar la aposta de la atención temprana y no la hizo en cualquier sistema perdón en cualquier modalidad de educación lo hizo dentro de la modalidad de la educación especial en provincia de Buenos Aires en el año 1960 la educación especial de la provincia de Buenos Aires ya interpelaba a la formación de lo que se llamaba salón de atención temprana del desarrollo infantil ATDI lo llevan adelante maestras que eran profesoras de educación especial que con suerte habían hecho algún curso de atención temprana y ponían la mejor voluntad muchas de ellas formadas en los lineamientos de la doctora Coriat porque son contemporáneos era la misma época en que Coriat había desarrollado en el Gutiérrez esta clínica del desarrollo infantil que le partió la cabeza a la mitad de los pediatras y a la otra mitad de los neurólogos bueno en educación especial que estamos tan acostumbrados al neurólogo y al psiquiatra infantil también partió la cabeza y aparecen estas primeras aulas hoy día atención temprana del desarrollo infantil está llevada adelante en educación especial dentro de lo que son llamadas en la provincia de Buenos Aires las escuelas 500 501 502 503 504 505 506 son las modalidades para disminuidos visuales y ciegos para hipoacúsicos y sordos para niños con alteraciones neuromotoras para niños que tienen están dentro de lo que son las conductas desafiantes que es la nueva la nueva modalidad y las escuelas para niños con alteraciones intelectuales atención temprana del desarrollo infantil empieza de esa manera era un aula chiquitita adentro de una escuela de educación hoy día gracias a Dios los vínculos por eso les digo que hay que hacerse amigos de los de la municipalidad los vínculos entre los directores de educación especial y interpelando a la secretaría de desarrollo hemos hecho vínculos con la secretaría de salud y nos habilitan los caps entonces obvio que te dan para ir a trabajar en el centro de atención primaria de la salud y mirá el lugar en donde estaban las escobas abajo de la escalera ese rinconcito de ahí esas dos macetas y ese banco bueno en ese pedacito podés trabajar te dicen entonces uno se va con el auto la bolsa y la pelota boba toma posesión y cuando toma posesión de eso y tiene la dicha de ser fonaudióloga ya resulta que no sos la de atención temprana sos la que la pediatra quiere hablar la que la psicóloga familiar quiere hablar la que la señorita que da los turnos en el centro de atención primaria de la salud que se sabe el nombre de todos los que van ahí las madres los abuelos los chicos todo como anda el Kedin como está el Jonathan que dice la Débora que grande que está porque se sabe en todo son los que vienen y te dicen hay una mamá que está un poco desorganizada que tiene un chiquito que tiene problemas y ahí vienen las derivaciones por eso es tan importante todo ese mundo con el que cerró Estela en donde la atención temprana tiene el impacto todos esos contextos puede ser en una escuela de educación especial puede ser en un centro de desarrollo en una clínica en un hospital en un centro especializado de rehabilitación en fundaciones que trabajan como centros de rehabilitación uno puede trabajar en múltiples lugares pero tiene que tener información porque esto no es esto es ciencia y la ciencia se hace sobre base una base que ha sido comprobada científicamente y que se registra y cambiar de ser la chica de ATDI o la que corrige las dislalias tiene que ver con nuestra perspectiva de nuestra propia disciplina y de nuestra formación postcurricular ese es el desafío saber más no hacer que se sabe no son recetas son consejos consideraciones ayudas para poder empoderar un padre uno tiene que saber cómo se empodera un padre con empatía no es casualidad son neuronas espejo hay que saberlas activar se preguntan esta es la pregunta del millón con los chicos nuestros y voy a ir cerrando llega el momento de la escuela obligatoria ¿dónde lo mando? a la escuela especial a la escuela regular que es como se llama a educación inclusiva que es hermoso el nombre pero nunca acontece hay padres que no pueden ver todavía a los seis años que el niño se incorpora en la educación inicial no pueden ver porque no han pasado el duelo no han podido aceptar la situación de discapacidad de su hijo y quieren que vaya a una escuela regular no importa yo le consigo con el certificado de discapacidad el acompañante terapéutico y va a la escuela donde fui yo porque quiero que vaya a la misma escuela donde yo fui y la pregunta de la reflexión que tenemos que llevar a esa familia es ¿ese es el mejor lugar para ese niño? ¿allí recibe todo lo que precisa conforme a todo el potencial que tienen para aprender? ¿lo vamos a llevar a un lugar en donde las personas son frustraciones? Discriminación si ustedes piensan que los chicos con discapacidad severa no perciben la mirada de los demás hasta los ciegos la perciben están equivocados la percepción sensorial que tienen las personas que tienen daños sensoriales es muchísimo más aguda que la nuestra simplemente porque los sentidos que les funcionan no tienen las distracciones ni visuales ni auditivas que tenemos nosotros al no tener esas distracciones se agudizan y esos sensorios trabajan muchísimo más agudamente que nosotros no precisan inhibir la visión y la audición porque no les funciona entonces el propio el sistema proprioceptivo vestibular el kinestésico el tactil el gustatorio y el olfatorio trabajan a full y aunque ustedes no lo crean de la gente que nos rodea se huele se siente es química se percibe nuestros chicos lo perciben mucho más que nosotros nosotros podemos ver una mala mirada o un mal gesto ellos no pero lo sienten entonces ¿es esa escuela la mejor para este niño? esa pregunta es una reflexión no es una indicación los padres son quienes toman las decisiones de sus hijos nosotros los acompañamos ahí está un poquito lo de la ley federal ya 30 años de la ley original de educación la ley provincial por eso les daba el ejemplo de la ley de la provincia de Buenos Aires la 13688 ya habla de la obligatoriedad en nivel inicial en el marco de la modalidad especial es que se pensó por primera vez al sujeto con discapacidad como una persona que debe transcurrir su educación regular desde los cero hasta los seis años por eso aparecen allí los centros llamados ATDI ¿por qué? porque tienen propuestas pedagógicas adaptadas y con apoyos para estos niños educación exclusiva hermoso título triste práctica es una deuda que se arrastra en la educación está basada en el cumplimiento de esta convención que fue con la que inicié la charla esa convención debe de garantizar esta educación no debe de excluirla por lo tanto las adecuaciones y los apoyos deben surgir desde las escuelas regulares no desde las de educación especial es la escuela regular la que tiene que bajar la alacena la que tiene que pintar y será el maestro integrador o el acompañante integrador quien hará las adecuaciones junto con la escuela regular para hacer el mejor proyecto pedagógico de integración de ese niño de inclusión porque hay modas para las palabras no para las acciones hay que decir integración no ahora es inclusión no ahora la voy a cambiar por otra los niños siguen siendo los mismos lo que tenemos que decir es integral diverso nosotros que somos lingüistas tenemos que usar la palabra correcta son diversos el mundo no se clasifica somos diversos yo soy petiza rubia de ojos celestes y peso 60 kilos y hay gente morocha de un metro 60 que pesa 45 que pesa 80 yo soy mujer otras son varones otras son no binarios somos diversos que es esta catagógica esta frenesí de querer meter adentro de un cuadrado un círculo por Dios la matemática ya nos predijo esto los conjuntos cuando estudiábamos los conjuntos hablaban de inclusión ¿verdad? donde todos pertenecían eso es un conjunto incluido dentro de otro todos forman parte los cuadraditos los redondeles los rectángulos todo lo que están metidos ahí adentro no es que hay uno para los cuadraditos otro para los rectángulos y otro para los triangulitos entonces la mejor escuela es la escuela donde esta familia se siente cómodo donde la comunicación fluye donde el chico puede manifestar la potencialidad al máximo de sus capacidades de sus habilidades es la escuela donde va a formar parte activa no va a ser un espectador donde no esté sentado en el fondo sino que forme parte del recreo junto con los chicos se puede perfectamente hacer una ronda con niños con muletas andadores sordos sordociegos con trastornos intelectuales pónganle todas las clasificaciones que quieran son niños y tienen que estar jugando para eso están entonces donde forme parte activa va a ser la mejor escuela donde lo dejen hacer y no hagan por él va a ser la mejor escuela donde se le recuerda que somos un equipo y que estamos a disposición y ellos se apropian de nosotros esa es la mejor escuela donde explicar que sus preguntas no molestan por amor de Dios formamos partes de equipo y especialistas en comunicación no puede ser que una escuela pida turnos para poder hablar con la fonaudióloga que trabaja en atención temprana es la fonaudióloga la que tiene que comunicarse con la escuela y decirle que está a disposición por supuesto que uno está a full con 25 millones de cosas porque nosotros somos multitasking ¿no? estamos en la educación en el consultorio en el hospital en la clínica estamos en todos lados como Dios entonces además el whatsapp pero qué lindo que es cuando te llaman de una escuela y te llama la maestra de un alumno porque hoy es alumno y allá fue tu paciente de ATDI qué lindo qué hermoso que es cuando te preguntan cuál es la mejor distancia cómo tengo que sentarlo qué cosas hace qué no hace qué le gusta no le gusta y resulta que soy yo la fuente de datos es maravilloso las preguntas de la escuela no deben de molestar hay que sincronizarse y ejecutar la acción no hay que dejar para después ¿eh? no somos los que están afuera eso es muy la educación es el equipo externo yo que formé parte de la educación también sabía que en el pensamiento cosmogónico de la educación todos nosotros estamos en el equipo externo somos los especiales y no es así estamos a disposición ¿eh? esa escuela es la mejor escuela para los chicos ¿hasta cuándo lo seguimos? todo el tiempo que necesiten aunque no lo crean muchos de estos niños que pasaron por ATDI van a ser pacientes a lo largo de su infancia completa algunos de por vida son niños muy complejos que necesitan de apoyos permanentes a lo largo de toda la vida a lo largo de toda esa trayectoria educativa entonces uno no se despide de la familia van tomando distancia y van apareciendo otros roles que van tomando más importancia ¿eh? con otras disciplinas pero a los niños de atención temprana no se los abandona se los acompaña reflexionamos para cerrar y repasamos así rapidito cuando un niño va a nacer hay un deseo ¿eh? ese niño ha sido engendrado con un deseo lamentablemente no nació en el momento que tenía que nacer ¿no? parece que hay momentos para nacer y momentos para no nacer nació prematuro entonces es un niño que fue inmerso en cuidados intensivos fue considerado de alto riesgo pasó por neurología quinesio fono deglución cirujanos internaciones una tras otra cambios de válvula hidrocefalia gastrostomías tracheostomías no le faltó nada tuvo todo bueno de cero a tres años la familia pasa a ser el núcleo de ese niño esa es su realidad para eso nosotros vamos a trabajar desde el alta vamos a proponer que el seguimiento no sea una persecución sino el deseo de volver a encontrarnos porque cada vez que se va de la sesión él hace algo bueno eso produce en los padres que tengan ganas de volver y la deserción es mucho menor cuando uno tiene un lenguaje positivo que cuando tiene un lenguaje negativo cuando uno valora lo que hay el padre sigue viniendo con el niño hace 25 millones de piruetas pero lleva cuando uno solamente le dice llegaste tarde otra vez no puede ser este chico se durmió que pena que no que está con los mocos porque lo trajiste así cuando es una lista de quejas es muy factible que las asistencias disminuyan y pase lo que comentaba Estela hay que pena vas a pasar a la lista de espera y que pase el que sigue eso pasa de 0 a 3 años entonces cuando hacemos que el seguimiento sea la espera del próximo encuentro es seguimiento y no persecución inician los tratamientos aparece la gente de acción social hay altos requerimientos y necesidades porque ese niño de 0 a 3 está en una ventana crítica hay que darle todo lo que precisa en medida de sus posibilidades y aparece en la familia esta sensación de frustración y de angustia y va el primer destete que es cuando lo dejan a los 3 años o a los 2 porque tienen que ir a trabajar en las salitas maternales y ahí aparecen esas primeras angustias que es que hay que acompañar desde los sistemas de comunicación de 3 a 6 la familia comienza a transitar con suerte con un duelo acompañado bien contenidos con orientación a padres con talleres de padres está lleno de padres que han pasado por la misma circunstancia y que se los cuente un par es distinto a que se lo tenga que contar siempre un profesional entonces pasan ese periodo de aceptación y se ponen en acción bueno tenemos que buscar la escuela y ahí estamos nosotros acompañando el niño es complejo la familia es compleja se inicia la trayectoria educativa hay tratamientos de rehabilitación que ya se ponen en marcha para evitar esas malformaciones para evitar esas complicaciones o comorbilidades que hay en la salud y se siguen los tratamientos de salud entonces en atención temprana somos un equipo y estamos para colaborar con lo que quiere decir la palabra co y laborar laborar de laboros que quiere decir trabajo no somos ni espectadores ni hacedores trabajamos con el niño y su familia dejémoslo caminar solo no lo hagamos por él por favor sino junto a él así que muchísimas muchísimas gracias por haber compartido esta charla tan interesante y pasional para nosotros que estamos aquí en la especialización que tenemos la suerte de decir que llevamos por la cuarta para quinta corte que ha sido un placer poder generar este postítulo con reconocimiento en la CONEAU para que la fonobiología no se limite siempre a las dos ramas principales con las que está asociada sino que tengan el placer de poder formar o sacar de esas dos ramas madres todo el conocimiento necesario pero a esta etapa tan preciosa que es la primera infancia en un niño así que muchísimas muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos ratitos de conocimientos la Universidad del Museo Social Argentino tiene el lujo de haber sido la primera universidad que puso en marcha la licenciatura en fonobiología la primera y la única durante mucho tiempo en Latinoamérica de habilitar el doctorado en fonobiología y ser la única en el ámbito de la República Argentina y diría muchos alumnos de los países limítrofes de la zona latinoamericana que tiene el placer de tener un posgrado a nivel universitario de especialización en atención temprana de aquí salieron y saldrán por ahora los primeros y únicos fonaudiólogos especializados en atención temprana con título de posgrado así que es un placer que desde esta universidad los que fuimos exalumnos y los que fuimos invitados a formar parte de esta casa abramos las puertas a todos los fonaudiólogos para poder concurrir a esta formación tienen ahí todos los datos para poder entrar en la UMSA para poder urguetear mirar preguntar y ver cuáles son realmente los contenidos científicos y pedagógicos que esta formación da así que muchísimas gracias Estelita ¿listo? bueno vamos muchas gracias a todos gracias por por haberse conectado gracias por los que están acá en presencial nos extendimos un poco con estas dificultades técnicas que fueron subsanadas porque somos hacedores de instrumentos y de herramientas y bueno realmente vamos por por más encuentros simplemente gracias un placer compartir con ustedes si perfecto vamos a saludar muchísimas gracias Valeria Bellini Pia Solá María Gabriela Diana Laura Silvia Elba Patricia muchísimas muchísimas gracias por haberse mantenido gracias a vos Nora son todos conocidos chicos como diría Mirta Legrán son de la familia Liz Laura García están las puertas abiertas y nosotros como profesionales siempre estamos dispuestos en nuestra disciplina a dar todo lo que se pueda dar en función de que la fonaudiología logre tener el lugar de excelencia que se merece por la formación académica que tiene están nosotros superarnos así que muchísimas gracias para nosotros también fue un placer muy interesante muchas gracias y buenas noches a todos vamos a hacer vamos a hacer